Si no le de pescado, ¿qué es lo que...? Si no le de pescado, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que pasa a la jefe? Eh, si... Si no, no es capaz, ¿no? Sí, siempre Ah, según lo que dice Mauro Gunky, que mejor Dalsing de Sudamérica es este... Es el sólido Nos dijo que era el mejor jugador de Teamfighter del mundo Es lo que dijo el youtuber Muy lejos, no le salió la jugada Ok, parece que es un mirror de la pelea anterior Un Bison versus un Dalsing Uy, se regaló Están votando por Camilo Fighter, está dividido, muy parejo Camilo, que está utilizando a Bison en estos momentos Y Midwayburgo, que está yendo con su Dalsing Saludos desde Perú, dice Teodilan Gutiérrez Saludos, yo estoy en Perú, transmitiendo las peleas de aquí Que están sucediéndose en Santa Cruz de la Sierra Bolivia O sea, aquí hay... Transmitiendo estas muy buenas peleas que estamos viendo Muy buen nivel Por eso es que estamos Con los mejores jugadores del continente Y eso que faltaron muchísimos, eh Pero dice que la delegación chilena La delegación chilena Va a venir sí o sí Para la Copa América que se va a dar en Perú En el año que viene El año que viene va a llenarse Dice que van a venir a tomar otra vez este Lima La toma de Lima por los chilenos Dice que ellos se van a llevar la copa Y para ello van a venir en banda Va a venir un bandón de chilenos Así que los esperamos a los hermanos de Chile Que vengan por aquí Para la próxima Copa América Que se va a realizar en Lima, Perú El 21 de noviembre del 2020 Avisados está Ok Gracias por el dato Pero miren ese Baizón como llega Aprende Heavy Casar Así le persiona un Dalsing Bien mareado está Dalsing Por el momento va 1-0 a favor De Midway Pero nada está dicho Acá lo recibimos con pisco y con palomas ¿No? Ok, no está saliendo de la presión Dalsing No está poniendo contra las tijeras Y esa presión que está teniendo el Baizón encima 1-1 1-1 No 1-1 Es 1-0 Vamos a ver qué era del puntaje Ok, cambiamos a Redu Ok, 1-1 va Que Midway prefiere cambiar a Dalsing No tiene la confianza que tuvo Coelho Mau Que vimos que con un muy buen Dalsing Logró vencer al buen Baizón que tiene Heavy Casar Lo hizo ver fraco Pero su Baizón no es fraco Pero sí fue muy molesto Presionando a Ryu Busca el cross up No Viene a punte de salto de agarre Y el Hadouken termina estando Toda esta pelea es por la llave de Losers Están esperando en semifinales de Winners Les cuento Están esperando Coelho Mau vs Julio Iglesias Y Clemy Balrog vs Fernando Street Por lo visto van a pasarse La gran mayoría de peleas Algunas de Losers ya han avanzado Pero todavía faltan varias Por el momento Stack entra con todo Midway No quiere que se le vaya la oportunidad de ganar No, se regaló con todo No perdonó Camilo El Baizón castigando Round de ventaja para Camilo Fighter Round, round Todos los peruanos ya están en Losers Siguen vivos pero en Losers ¿Qué pasó ahí? Se viene con todo Baizón No le llega a conectar la patada Tampoco castiga Se va a la esquina Se va a la esquina Y quiere entrarle con todo Midway Casi lo que hacían abajo Buen el Psycho Crusher de parte de Baizón Y lo espera, lo espera No se riega mucho Saludos de Brasil Borges Aquí dice Pablo Borges ¿Cómo vamos Pablo? Bienvenido a la transmisión ¿Qué pasa Jen? Ya te escribí Yana Pestoso Uy Ahí se regaló ese Baizón Piso mal Piso mal Piso mal Y estamos 2 a 1 a favor de Midway Punto a punto, punto a punto Los brasileños imponiéndose Clevin Fernando Y Coelho El único que está en Losers Es Agapito Porque lo mandó Fernando También de Brasil Así que cuidado con los amigos de Brasil Uy ¿Qué pasó? No le salió el Chain Combo Mandó una patada al aire Y ahora Camilo con su buen Guile Lo está presionando A Midway Burgos Le saca el round Y es ventaja para Camilo en esta Tercera pelea Va 2 a 1 a favor de Midway Riu Uy ¿Qué pasó? Ahí atacando No le dejan hacer nada A Guile Soneando Soneando a Midway por el momento Castigando el salto de Guile Busca atacar Saludos ¿Cómo vamos Juan Casas? Saludos, saludos Aquí transmitiendo Copa América 2019 Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia Pero yo en mi casa Ahí reunidos los chicos Tendría que haber estado transmitiendo desde allí Pero pues no se pudo No se pudo Ya el año que viene Cuando se haga en Perú Voy a estar ahí definitivamente presente En la transmisión Saludos a Lobo Jeropa Que está ahí conectado Dice el Tito La deja acercar mucho Guile hace su juego Se escapa con el Tatsumaki Igual la ventaja la sigue teniendo El amigo de pelos parados se regala Se regala y es castigado Midway Doble Sonic No le queda ir segundos Siete segundos en el marcador Cinco No está muy lejos Hubiera metido a Chorriuken Hubiera sido Hubiera sido una opción Dos a dos Apretado como calzón de gorda este match Tenemos para rato todavía A ver cuántas peleas se han transmitido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Doce Peleas Trece Peleas Y faltan La madre Estamos a la mitad del torneo Si es que se van a transmitir Todas las de loser Ja ja Así que les pido aguante a la gente que esté aquí Vamos a ver Están Ja 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 El 2020 Urgro será deportado de su país Y no estará presente en la Copa América Lárgate basura ¿Cómo vas a decir eso? José Coloma Fuentes dice Saludos del mejor guile de América Carnicero Apuesto mis fichas por mi discípulo Gotexu Te contaré carnicero de Gotexu Que Gotexu ya está en Losers Ese manco lo mandó Fernando a Losers RJ Ronaldo dice ¿Se me conectó? Bueno, hay mucha carne Hay mucho pan por rebanar Así que quedan muchas peleas Muchas peleas de esta Copa América Perfecto del antiaéreo de parte de Midway Que ha vuelto con su buen Dalsing Y están ellos que se van al punto, punto, eh Round de ventaja para Guile Guile de Arcadianos Perdón, de Camilo Uff, empatados No se sabe quién gana Camilo y Midway Tienen igual cantidad de votos Cincuenta... Trece votos cada uno Cincuenta por ciento Y están terribles ahí Está muy parejo la ventaja por el momento Es para Camilo Midway, como digo Está de vuelta con su buen Dalsing Miren ese antiaéreo Puñetito nomás Guilex no ha participado en esta... Creo que llegó tarde O está por cuestiones de trabajo No ha podido acercarse O de repente por el mismo paro No sé, porque sepan... Recuerden que hay problemas en Bolivia Y parece que por estos mismos problemas Es que no ha podido presentarse Guilex Que sigue esperando bastante Camilo atrás Y lo reciben con doble patada A Dalsing Le quita la ventaja Están ahora empatados Ah, están con resaca Gotex ha ganado varios torneos por Luzer De hecho, el último torneo... ¡Sí, claro! ¡Sí lo vi, Carni! ¡Yo lo vi! Le metieron cinco a cero Lo mandaron a Luzer como basura Y de basura reseteó Así que no sorprendería que llegue de nuevo A la Grand Final Gotexu Ojalá, ojalá llegue Pero vas a enfrentar a muy buenos jugadores, obviamente Así que... ¡Chance hay! Va a prender sus manos Y que le acomoden bien el pañal a Gotexu ¡Carnicero! ¡No! Lo agarran a Guilex Lo llevan contra la esquina Y... Un errorcito de Guilex No quita nada No quita nada Dalsing, mire... Ya van dos golpes y no han quitado nada Tercer golpe, finalmente... Le llegan a ganar ¡Iván! ¡No, no, no! Creo que es cuatro o tres a dos Uy, ¿qué pasó? Nos quedamos sin audio ¿Se cortó la transmisión? ¿Qué pasó con la transmisión? Puta, se quedaron sin... Son Camilo Fighter versus Midway Burgos Pero... ¿Se quedó la transmisión? A ver... ¿Ya pasó con la transmisión? Ahorita voy a revisar Un segundo, chicos Ok, lo pondré así Ya que... Ahí se escuchan los cariños que están mandando y eso Y ahora sí, quiero saber quiénes están jugando ahora mismo Creo que eran Camilo contra Midway, ¿no? Así que... Vamos a poner... Camilo Fighter Versus... Este, Bolivia Versus... Y estoy utilizando... No sé cuánto irá... No sé cuánto irá... Y este es Midway Burgos Esto es fraude... Midway Burgos... De Bolivia Y que está usando arriba ¿Cuánto irá? ¿Y cuánto irá? Para que me digan... ¿Quién están? A ver... Ya era, ya era Cuatro a tres Cuatro a tres Cuatro a tres ¿A favor de quién? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuatro... A favor de... Van cuatro a tres A favor de Midway Cuatro a tres... Gracias Cuatro a tres Ok Poniendo la barrita esta Ya la han puesto Gile Ok Ya la barra la tenía botada por ahí Obvio no, pero no la podía poner porque pues No la podía poner Pero ya aproveché la contingencia Para ponerle la barra de puntaje Y los nombres de los personajes que están jugando Y ya está Más vale tarde que nunca La mitad de transmisión la puse, pero ya que importa Ok, volviendo a la pelea Midway está con Ventaja 4 a 3 Y está tratando de castigarlo A Camilo Le está sacando Le está sacando bastante Ya smash point para Midway Burgos Apáguenme esa luz que me Me tapan a Gile Gracias Ezequiel Y ahora, y ahora La quiere cerrar Midway Contra buen Camilo que estuvo con buen Ken Con buen Bison en el inicio No Ok, viene con todo Camilo No, le cae Tatsumaki Contra Contra el golpe de Gile Es peruano Mauro Solamente que se fue por cuestiones de trabajo ya Uh, que le falló Porque tiró el golpe agachado Era que le pegue de pie Está por un golpecito para que muera Camilo No tiene que cubrirse de esos Hadouk No, uno más y mueres No te cubras No te regales tampoco Midway Se regaló ¿Por qué no Camilo un poquito más allá? 5 5 a 3 Termina la pelea Ganador Midway Burgos Y ahora ya no voy a hacer preguntas Porque si hago las preguntas después Se me complica eso Así que dejemos las preguntas por ahí No, no, no No, no